¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Rojo Fuego en Duelo, chicos. Bueno, si ven el equipo que tengo ahora, es totalmente renovado, la verdad. Sí, vean ustedes, tengo a Onix, digamos, claramente los Pokémon que ya tenía capturados antes, a Mankeys, Glugnil, Javier, Hardcore, Karloca y Ali, señores. Entonces, verán ustedes a Javier y a Karloca, sí, que están juntitos. Prácticamente es una especie de promoción a Pokémon Let's Go, como muchos saben que ya salió el juego. Yo ya tengo el privilegio de poder jugarlo, es un juego realmente hermoso, es lo mismo que esto, literalmente, solamente que en HD y remasterizado. A ver, los que vieron el capítulo anterior, que fue otro fiasco, la verdad, pero aunque le dimos bastante pelea, fuera de bromas, pero le dimos el 2-0, así que no. ¿Quién eres tú y cómo has llegado hasta aquí? Bueno, ¿cómo has llegado aquí? Yo le agrego palabras. A ver, ¿cómo les digo, chicos? Lo que quiero hacer con Onix prácticamente, bueno, con Camila, es levelear un poco, aunque no sé si podrá aguantar tanto la guarida Rocket. Ay, rayos, ¿qué hago aquí? Placaje. Lo bueno es que aguanta por lo menos los ataques de Drowsy, así que... Ay, rayos. Vamos, eh... Madura, vengase usted. Gas venenoso, genial, falló. Vamos a lanzar las rocas y listo, muy bien. Machop será el siguiente, ¿vamos a cambiar? Sí. ¿Por quién vamos a cambiar? Por Blugnil. Blugnil, vengase usted para aquí. Vamos a lanzar un golpe karate a este machop. Uy, igual golpeó un poco. Bienvenido a nivel 26 para Blugnil. Hay que tener cuidado también con los niveles, chicos, porque Blugnil está cerca del nivel 29, el nivel del próximo entrenador de gimnasio. Bueno, y en todo caso, lo importante de esto es que si se pasan de nivel, igual puedo usar a otros Pokémon, ¿no? Sí, un Pokémon de fuego como Ezio o Eevee, si lo puedo evolucionar en una de esas. Vamos a ver con este lanzarrocas, a ver cómo nos va. No le hago casi nada. Uh, cuidado con ese hipercolmillo. Nada, genial. Eh, otra más. Uy, no, 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 no. Hay que tener un poco más de cuidado aquí. Vamos a cambiar. Eh, a ver, eh... Ali, vengase usted para aquí. Raticate contra Raticate. Pero el mío es más poderoso porque es Ali, chicos. Uy, cerquita del nivel 25 ya. Eh, no, no, vamos a cambiar. Vamos a lanzar otro hipercolmillo. ¡Uy! Ese es Ali, Dios mío, ese es el poder de Ali. Bienvenido a nivel 25 para Ali. Tiene el poder de Ali. Se lo esperaba, ¿eh? Bien, vamos a avanzar rápidamente. ¡Ay! Eh, cuerda huida. Genial. Cuerda huida. Eh, a ver, chicos. Lo que yo vi de Luki. Bueno, todos lo vieron, la verdad, les invito a que vean el capítulo de Luki. En donde, eh... en el casino consiguió una cierta cantidad de fichas que le permiten capturar, o sea, conseguir como premio un Pokémon. Bueno, sí, ustedes sí lo vieron. Eh, sabrán que eligió a... a Adratine. Sí, es Adratine. Vamos a ver con Karloca, a ver cómo nos va. Bien, igual pega mucho. Bien, Karloca. Bienvenido a nivel 16 para Camila. Koffing será el próximo. ¿Quieres cambiar? A ver, no. Vamos a seguir leveleando con Karloca. Vamos con... ¡Ay! Me lo envenenaron más encima. Eh, ¿tendré algún antídoto? ¿Tengo antídoto? Rayos, el tema es que... El tema es que... Estoy un poco lejos del centro Pokémon, ¿no les parece? A ver, eh... Hardcore, vengase usted para aquí. Contra este Grimer. Vamos a lanzar un Hidropulso, a ver cómo nos va con esto. Bien, un poco más. Listo. Un Suat. ¿Quieres cambiar? No, porque vamos a lanzar otro Hidropulso. Bien, eliminado. Radigay será el próximo. ¿Quieres cambiar? Eh, no. Porque aquí vamos a lanzar un Mordisco. Un Mordisco. Bueno, otro Mordisco más. Para que se vaya para la casa y nos deje tranquilos de una vez por todas. Dios mío, no puede ser que en el primer capítulo... O sea, que digo el primer capítulo... Vaya a perder a Karloca. Digo, como que nada que ver, ¿no? Es como el capítulo de estreno de Karloca y yo aquí... Perdiendo su vida. ¿Cuánto queda? Pesando que se eliminó. ¿Qué fue lo que apareció entonces? ¿Qué fue lo que apareció? ¿En serio? A ver, no me lo creo. Voy a revisarlo de nuevo. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos fue lo que apareció ahí? No entiendo. No entiendo qué fue lo que apareció. Me dio miedo porque pensé... Yo pensé que decía... Karloca se ha debilitado. Un poco más, así. ¿En serio? No me hagan pasar esos sustos. Por favor. Faltaría más que se buqueara el juego aquí. Bien, a ver. Vamos a pasar por aquí entonces. Tengo que irme por aquí. A ver cómo nos va. ¡Ay, pero...! Ah, ya. Genial. Necesito volver por acá porque quiero recoger esto. Velocidad de X. Ok. A ver si puedo tomar esto de aquí. Ay, no voy a volver al mismo lugar. Ok. ¿Qué es esto? ¡Piedra lunar! Eso lo... Eso lo necesito. No recuerdo para qué. No recuerdo para qué. Perdón. Perdonen ustedes. Tengo que investigar un poco más. A ver. Tengo que irme por aquí. Si no me equivoco. Sí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Sí. Y por aquí. Sí. Bien. Bien. No hay nada por... Un ascensor. ¿Puedo tomar el ascensor, no? Sí. Sí puedo. Sí puedo. Parece que... Ah, ok. Hace falta una llave. Bien. Ok. Entonces hay que conseguir esa llave. Pero después de unos cuantos combates. ¿Por qué has venido aquí? Bueno, pues que busco una llave. ¿Tienes tú la llave? Por casualidad. ¡Ratata! A ver, Camila. Lanzarrocas. A ver cómo nos va. Bien. Pegó bastante para hacer... Como tres niveles de diferencia nada más. ¿Ratigues quieres cambiar? Eh, no. Vamos otra vez con lanzarrocas. Lo malo es que... Me quitó once de vida. Con eso. Bien. Los ataques de Raticate están fallando, por lo menos. Así que eso es bueno. Uy. Casi, casi. Ay, no vi a quién iba a lanzar. Ah, Raticate. Ok. Otro lanzarrocas entonces. Uy, cuidado. Cuidado con la vida. Cuidado con la vida. ¿Qué? ¿No me sirve lanzarrocas? Ay, cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Voy a cambiar. Eh, Blucnil. Venga, se usted para aquí. Golpe Karate en todo el morro, por favor. Bien. Muchas gracias. Bienvenido a nivel 17 para Camila. A ver, eh, Rattata. ¿Será el próximo que quieres cambiar? No. No vamos a cambiar porque vamos a lanzar otro golpe Karate en toda la cara, en todo el morro de este ratoncito. Muy bien. No tiene la llave el amigo aquí, por si acaso. O sea, por casualidad. A ver. Hiper poción. Uy. Qué hermoso esto. A ver. Otro combate más. ¡Alerta, nos invaden! Tiene tres Pokémon. Un Grimer. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Ali. Venga, se usted. Reducción. Hiper colmillo. Uy. Igual le quitó. Vamos a usar de nuevo. Falló. Sigue fallando. A ver, corte. Bien. Para que me dejen de molestar aquí. Vamos a lanzar otro corte. No, ha envenenado. Uy, menos mal. Menos mal no me lo envenenó. ¿Otro coffin? ¿Quieres cambiar? No. Vamos a usar otro corte. Con esto debería irse. Sí. Muy bien. No lo he conseguido, dice él. Bien. Por lo visto no hay nada más aquí. Ok. Entonces me devuelvo. ¿Tengo que seguir bajando? Sí. Porque ahora que recuerdo estaba subiendo. No, digo, la salida está. ¿Qué? ¿Otro más aquí? A ver. Si tomo esto de aquí. Bien. Caramelo raro. Ok. Gracias. No, lo malo es que me va a dar. A ver, a ver, a ver, a ver. No va a servir esto. A ver, a ver, a ver. A ver, chicos, estoy en una encrucijada. Ah, era por aquí, nada más. Genial. Tomo este de aquí. Listo. Combate. Deja de meterte en los asuntos del de aquí, porroque. No, no voy a dejar de meterme en sus problemas porque también me incumben a mi hijo en suelo. Porque si no me dan la llave, la pinche llave, pues yo no me hago cargo de mis, bueno, de las consecuencias. Ni siquiera vi a quien iba a lanzar, así que... Ah, Raticate. Uy, cuidado con Raticate. A ver cómo nos va aquí. Anda, que me lanzo un hiper colmillazo ahí de la nada. Drowsy, ¿quieres cambiar? No. Otro ataque rápido. Otro más. Ay, aguanta, aguanta, aguanta. Ali, venga, sosté para aquí. Corte, bien. Uf. La vi, la vi cerca. Gafas de sol. ¿Para qué quiero yo gafas de sol? A ver, chicos, a ver. La vida de mis Pokémon. Igual está bien. Solamente tendría que usar a los demás, nada más. ¿Qué es esto? Ether máximo. Bien. A ver, ¿qué hay más por aquí? ¿Qué es esto? MT49. Robo. Otro combate. No funciona el ascensor. No alcanzar es lo que dice. Un coffin. A ver. Eh. Vamos a lanzar a Ali rápidamente. ¿Qué? ¡No! ¡Me están leseando! ¿Qué? ¡No! ¡Pero Koffin! Maldito Koffin me mató a Ali. Me acaban de matar a Ali. ¿En serio? No me lo creo. ¡No me lo creo! Bienvenido a nivel 18 para Camila. No entiendo. ¿Qué carajos? ¿En serio? ¿Qué carajos pasó aquí? Dios mío. ¡Qué peligroso fue eso! Ya veo. Ya veo. Eh. Capturo un Koffin. En el combate con... He perdido la llave de la ascensión. ¡Ah! Él la tiene. Ya veo. Capturo un Koffin. Y uso autodestrucción. Con el Pokémon más poderoso de Luki. Eso sería de locos. ¿Realmente eso sería de locos? Díganme que no. ¡Oh! Dios mío. No me lo puedo creer. No me lo creo. ¿En serio que no me lo creo? Dios mío. Ali. Perdón, Ali. Dios mío. Qué... Qué fatal. Frustración. Sí, eso es lo que siento ahora. Frustración. Una completa frustración. Es que no entiendo... ¿Cómo? ¿Cómo tanto? Está bien autodestrucción y todo, pero ¿cómo? ¿Le va a quitar toda la vida? Dios mío. A ver. Cúbrense, por favor. Dios. No. No quiero... Quiero dejar. Rayos. Adiós, Ali. A ver. ¿A quién vamos a sacar? Ya sé. ¿A quién vamos a sacar? Porque la verdad es que tengo... Tengo... Un as bajo la manga, chicos. Bueno, que prácticamente voy a hacer lo mismo que Luki. Y vamos a escoger a Dratini. ¿Quieres Dratini? Sí. ¿Quieres alumno? Y a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Aquí tengo a... Manurok. Manurok. Vamos a ponerle Manurok. Vamos a regalarle este Dratini. A ver. No me deja usar la tilde. Ok. Lo siento, Manurok. Va a quedar como Manurok. Listo. Manurok te ha ganado este hermoso Dratini. Totalmente para ti. Y vamos a agregarlo rápidamente al equipo. Ah, pero no. Momento, momento, momento. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo. Sí, qué imbécil. Qué imbécil. Bien. A ver. Lo siento, chicos. La verdad es que no estoy a tope. No estoy para nada a tope. Quedé mal con la muerte de Ali. En serio, me dolió mi corazón. Un momento. Ah, pero no, no, no. ¿Qué hago? ¿Qué estoy haciendo? Si debo usar el ascensor. Debo usar el ascensor. ¿Para dónde voy? Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, y izquierda y abajo. ¿Bien? Bien. Ascensor. Venga usted para aquí. ¿A qué piso quieres ir? Estamos en el S2. ¿Qué pasa si voy al S1? Ah, más combates. Más combates. ¿Estás perdido? Pobre, Lysel. Pobre de ti. Un Grimer. A ver. Encerrocas. No le hace nada. No le hace un carajo. A ver, Manuroc. ¿Qué ataques tienes? Ya veo, se me muere Manuroc ahora. Ciclón. A ver, ¿cómo le va con ciclón? Bueno, igual no le... Lo hizo retroceder. Eso es bueno. Vamos a usar un Onda Trono aquí. A ver, no tengo más ataques con Manuroc. Así que a ver, Carloca. Venga, se usted para aquí. Y vamos a usar un ataque rápido. Uy, no le hace nada. No rayos. Otro más. Otro más. Otro más. Bien. Muy bien, muy bien. Koffin será el siguiente. Ay, no. Ya le tengo miedo a Koffin. ¿Quieres cambiar? Sí. Eh... Perdón, Blocknil, pero... Necesito tu daño. Ojalá no use... Autodestrucción. No, no, no. Uy, 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 uy. Eh... Otra más. ¿Qué? No, no, por favor, no me lo envenenes. No me lo envenenes. No me lo envenenó. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Carajo. Perdí a Blocknil. Chicos, perdí a Blocknil. ¿Qué pasa en este capítulo? ¿Qué onda con esto? No tengo... Hiperposión. Tendría... Estoy obligado a usar esto. Obligadísimo. Y hacer un cambio. 28. En 28 pasos alcanzaré a llegar. Díganme ustedes... No, me lo envenené. ¿Qué me están deseando? ¿En serio? Oye, pero... ¿Qué le pasa a esta gente? Y lo malo es que yo no puedo usar ítems. A ver. A ver, a ver. Por favor, por favor. Tengo miedo. Tengo miedo, güey. Al... ¿Puedo usar cuerda huida? En serio, esto es desesperación. ¿Qué pasa en su momento? A ver si salgo del ascensor. No, no, no. Bien. Genial, genial, genial. Por favor, aguanten, aguanten, aguanten. Por favor. ¿Cuánto queda de vida? No, ¿qué hice? Eh... Pero... No quiere subir esto. A ver. A ver, se queda pegada esta cosa. ¿Qué? ¿Qué changos? No me deja. Ay, sí. Uy, rayos, ¿qué? Ah, se alcanza. Se alcanza. Sí, pero saliendo de la base era imposible. Estaba obligado a usar cuerda huida. Estaba totalmente obligado. Ustedes lo saben. Yo ya no quiero... Correr más riesgos. Ya después de lo que pasó con Ali... Ya no, no, no. No, tengo que bajar más. Ya no quiero más. Chicos, ¿en serio? Que ya no quiero más. Después de lo que pasó con Ali. Ya no. Ay, no, creo que me metí mal. Eh... Era aquí. Sí. Chicos, ¿en serio? ¿Qué lata? ¿Qué lata? ¿En serio? Mucha lata, medio. Mucha lata. Porque cómo... Es que fue absurdo. ¿Cómo tanto? Ay, ¿ya peleé contigo? ¿Dónde estoy? Ay, no, pero ya peleé aquí. Carajo. Entonces tengo que ir al S4. Ay, no había peleado con él. Ya entiendo. Bien, ok. S4, entonces. Me asusta el tono del ascensor porque suena como cuando... Mis Pokémon están envenenados. Quedé traumado con este capítulo. Dios mío, a ver. Ah. Entiendo. A ver, entonces. Yo creo que vamos a dejar el capítulo hasta aquí. Porque en el próximo capítulo yo creo que voy a enfrentar a quien sería la persona que está detrás de esta puerta. Yo sé que muchos de ustedes saben quién changos está detrás de esta puerta. Pero voy a dejarlo hasta aquí. No me importa. Así que, bueno. Nos vemos en el próximo capítulo, chicos. No olviden que los quiero, los amo, los adoro. Chau, amigos. Adiós. 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 Adiós.